Hola Capricornio, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com En esta, la semana 37 de 2019 Damos inicio a esta sesión para Capricornio, semana 37 de 2019 Dinero, negocios, finanzas Ciertas cuestiones no han funcionado bien Los planes no se cumplieron, lo que pretendiste de pronto tuvo otro resultado Pero esto no es necesariamente producto de un error, sino de un debilitamiento general Veremos cómo esto se puede resolver Acá lo que ocurre es que, todo indica, han entrado nuevos actores a este mercado Quizá no los conozcas, quizá no estés al tanto Pero parece que esto se ha saturado con personas que están haciendo lo mismo Quien sabe, a menos precio, en fin, dando otro tipo de facilidades La cosa ha cambiado y tú tienes que cambiar también Si lo que pretendes es mantenerte No solamente subsistir, sino prevalecer Esto requiere, pues, una suerte de reingeniería Una reinvención en toda regla Un replanteamiento que te conecte con las nuevas exigencias que ahora se están planteando Es posible llegar a una situación de nueva penetración del mercado De que se te conozca nuevamente en plataformas distintas, en entornos diferentes Es cuestión, simplemente, de reconectar Y para ello necesitarás el asesoramiento de gente que esté absolutamente al tanto de esto Amor, parejas No deben alejarse, no deben permitir que ciertas brechas sean más grandes Se hagan luego insondables Que esto que por ahora parece una pequeña herida crezca más Sería un tremendo error permitir que ello ocurra Máxime porque hay realmente un camino que les reconduce hacia la felicidad Esta relación vale la pena Hay que luchar por ella Hombre de Capricornio, amor, parejas No creas que tu pareja esté abandonado en ciertos aspectos Aunque así lo parezca Aunque ciertas actitudes parezcan decir ello Todos vamos cambiando Tu pareja también, no es la excepción Y por lo que se ve, ha sufrido lo suyo Cada quien ha tenido su propio proceso El problema es que lo han vivido a pesar de estar juntos En silencio y por separado Este ha sido pues un tremendo error Lo que pasa es que acá es como si ambos quisieran mantener una imagen De, llamémosle así, de éxito No necesariamente material, ¿ah? Sino como cuando uno no reconoce pues que ciertas cosas no funcionan Que a veces hemos caído y no nos hemos podido levantar Entonces, si no se confía en la pareja Para decir estas cosas, para comunicarlas Para participarle Y no solo ello, sino que además Tenga una intervención activa y positiva Mal asunto, tenemos un problema La pareja precisamente está para ello Para confiar plenamente Mujer de Capricornio Amor, parejas Sientes que entregaste más de lo necesario Sientes incluso que en ciertos aspectos Tu pareja pasó de ti Superó ciertas cosas Y como que hizo su vida En algunos aspectos sin considerarte No implica esto necesariamente Pues presencia de alguien más No va por ahí el asunto Sino como quien brilló por su cuenta Quien logró cosas Y no te ayudó en la medida de lo que tú hubieras esperado Dándole incluso prioridad A terceras personas Cuando debió haber pensado en ti Efectivamente Todo esto pues configura una situación En la que uno Obviamente se va a sentir pues dolido Erido, herido, ninguneado a veces Pero esto no es algo que necesariamente va a prevalecer Como la nota característica de vuestra relación sentimental De ninguna manera Esto es algo que ha sido un error Esto es algo que se hizo mal Pero es algo que no se habló abiertamente No se discutió Y no es tarde para hacerlo Todavía hay espacio para llegar a un entendimiento Aún es posible tender puentes Aún se pueden ambos fundir en un abrazo eterno Hay que intentarlo Trabajo, profesión Tú sientes que estás haciendo las cosas bien Sientes que incluso no habría motivo alguno Como para que te llamen la atención O como para que recibas algún tipo de reprimenda Pero parece que tus superiores ven las cosas De otra manera Y esto lo tenemos que arreglar cuanto antes Con la entrega de resultados Que resulten espectaculares Impresionantes Tú dirás Pero ¿Cómo hago yo esto? Es demasiada presión Demasiada exigencia De pronto no doy la talla No estoy a la altura No necesariamente es así Porque yo veo que Hay algo en lo que quizá Pusiste mucha pasión en el pasado Algo que quedó ahí pendiente A la espera quizá De mayor comprensión del medio Pero las cosas han cambiado Y ahora sí hay mentes más abiertas Más lúcidas Que pueden realmente apreciar Aquello que en su momento Pasó desapercibido Intenta por ahí Comienza rescatando esas ideas Que en su momento no vieron la luz Pero que ahora todo indica Tienen un entorno propicio Como para florecer Como para además Mostrarte en lo mejor de tu capacidad Y que esa idea negativa E injusta Cambie por completo Amor solteros Frente a la falta de resultados en el amor Lo que hay que hacer Pues es cambiar de actitud No hay que seguir con la misma Obviamente porque no ha funcionado Esto tienes que entenderlo Y tienes que poner manos a la obra De ninguna manera El desánimo debe ganarte No solamente porque Pues mira No está bien que así sea Sino porque Te sorprendería saber La cantidad de posibilidades Que pueden aparecer Simplemente Si te pones en campaña Hombre de Capricornio Amor solteros Yo puedo entender Que te sientas pues Realmente muy fastidiado Por todo aquello que no funcionó Más aún por el esfuerzo Desplegado en el pasado Y dado ello pues Sientas que Bueno Ya no vale la pena hacer más Aquí lo único que impera Pues es La contradicción El desencuentro El desatino incluso De terceras personas Pues no Todo eso Se puede arreglar En una situación Muy feliz Muy intensa Que te dé exactamente Lo que tú necesitas Aquí lo que hay que hacer Es atreverse A destacar En nuevos entornos Atreverse A romper Este círculo Vicioso Que te ata Que te impide Movilizarte Que te impide Crecer emocionalmente Todo eso es posible Es simplemente cuestión De que comiences a creer Nuevamente en ti Mujer de Capricornio Amor Solteras A ti te afectó Sobremanera Una mentira Un engaño Pero bueno Esta persona Ya no está más Esta persona No forma ni formará Parte de tu vida Y no tiene por qué Afectar tu mundo De ahora en más Además que Como siempre digo Pues estas son Las típicas situaciones En las que algo ocurre Uno sigue pegado Al pasado Y la otra persona Pues siguió adelante Siguió con su vida Como si nada pasara Y tú te quedas Sufriendo Tontamente Bueno pues Esto es Por demás Injusto Por demás Inútil Hay para ti Una posibilidad Que no solamente Te hará feliz Sino que te hará ver El mundo De otra manera Más brillante Más luminosa Más esperanzada Vale la pena Entonces Lanzarse Y mostrarse Al mundo Una vez más La persona que llegue Es alguien A quien no conoces aún Por ello Tendrás que intervenir En todos los entornos Posibles Tendrás que salir A todos los lugares Que puedas Tendrás que ver Y hacerte ver Esa Será la clave De todo Muchísimas gracias Por haber asistido A una edición más Del horóscopo Semanal De arcanos Punto com